Oye, Saúl Severini Oye, buen día ¿Dónde están los parranderos? ¡Oye! Ay, ya está bueno, no puedo respirar Si tú no estás aquí Ay, ve, me entiendo, realmente no comprendo Porque ahora te quiere decir Arreglar lo que nos ha pasado He tratado de cambiar la historia Para que comprenda que te amó Se identifica su resentimiento Yo comprendo que eres moneda Es real lo que te estoy diciendo No puedes entender que eres duro, duro Pero calmante, baila fue Véntela con ti delante Pero calmante, baila fue Véntela con ti delante Pero calmante, baila fue Véntela con ti delante Todo el mundo arriba, 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 arriba Suena acordeón, suena, suena, suena Todo el mundo con las manos arriba Brincando, brincando, brincando ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Arriba el rey! ¡Tú, caos! ¡Ey, que alegría! ¡Ey, que alegría! Una bulla renta, arriba Queda dicho que loco no amarra, loco Y contá que se suelte ese loco Ay mi mamá, todo el mundo arriba Brincando, brincando ¡Que vivan las mujeres! Pero en esta oportunidad quiero saludar A la gente de Barranquilla, de Santa Marta La gente de Valledupar, la gente de La Guajira Por ahí está la gente de Maicao De Bucaramanga, de Medellín, de Cúcuta ¿De dónde más? De Fundación Pero para que nadie se quede por fuera ¿Dónde está Colombia? ¡Brincando, brincando! ¡A la gente de Andrés Mancilla! Todo el mundo arriba, arriba Es muy triste tener que terminar Si tú sigues así Ay, ve, no existe Ya es este terror ¿Qué más quiere ir de mí? Esa noche no tenía importancia ¡Ven, barré por culpa de los tragos! ¡Qué culpa, señor! ¡Qué gracia! ¡Ven, barré por culpa de los tragos! 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 ¡Todo el mundo arriba, arriba! Agradecido con Dios primeramente Por darme la oportunidad de poder venirle a cantarle al Retén Que Dios los bendiga a todos ustedes Que público tan lindo, un aplauso para el Retén ¡Un abullo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pero cálmate, baila pues Entre la noche y relajate, pero cálmate, baila pues ¡Histeria, histeria, histeria! ¡Oh, oh, oh! ¡Una bulla Retén, gracias!